Bueno, vamos a regresar, porque ayer vivimos un momento, creo que todos... Histórico. Claro, todos los que lo comentaban y que, bueno, que esperamos el momento de poder ver este fenómeno astronómico, nos pasó de emocionarnos hasta con la imagen, ¿no? Me imagino en San Juan que se vio a pleno. A pleno. Ya está, sí. ¿Qué dirán nuestros amigos de allí? Lógico, lógico. Está Marisa Gil, nuestra colega de Canal 8 de San Juan. Marisa, Gisela Campos y Sergio Suárez te saludan aquí en el mediodía. ¿Cómo te va? ¿Cómo están, chicos? Con lo que hacen los adolescentes, así, te piantaban un lagrimón, realmente. No hay cámara que pudiera captar la sensación y la emoción que en ese momento te daba ver el día sin sol. Una cosa de locos, pero verdaderamente un espectáculo. Hablo bajito, perdón, porque estamos en medio de una cumbre, que es lo que quería comentarles, que es el cierre del eclipse a nivel científico. Los científicos del mundo que llegaron a San Juan están en estos momentos brindando sus ponencias sobre el resultado de la observación. ¿Me querías consultar algo y te corté? Perdón. No, no. Justamente algunos detallitos más de allí, de San Juan, de que quedó el cielo a oscuras. O sea, ¿vieron las estrellas? Impresionante. Además, en algunos sectores, en el lado derecho de esa noche que se puso en casi dos minutos, se podían observar los planetas, Venus, por ejemplo, y en el lado izquierdo se podía observar la estrella más fuerte que tiene, digamos, nuestra Vía Láctica, que es Sirio. Así es que teníamos como un espectáculo, pero además, el clima que se había formado, ese silencio, ese frío, porque baja la temperatura, ¿no? Con la noche, el sol tapado. Vos sabés que te juro que era emocionante realmente. No lo podían las cámaras captar ese momento, esa sensación maravillosa que vivimos todos, miles de personas que estábamos en todos los puntos. Nos fuimos a cualquier cerro que elevaba un poquito la altura como para poder observar el fenómeno, que es a nivel mundial el fenómeno más bonito que nos puede brindar la naturaleza. Y que algunos doctores en astronomía no habían podido observar nunca y han tenido la posibilidad de hacerlo ahora. ¿Y por esto esta cumbre que se está llevando a cabo allí en San Juan? Exactamente. Es el post-eclipse solar. Están, por ejemplo, investigadores de la NASA, de otros países del mundo, y se aportaban teorías como, por ejemplo, la que comúnmente compartimos y que naturalmente sufrimos también, y es la sismicidad. ¿Qué tiene que ver la relación entre esta atracción que produce la alineación de planetas o no con los sismos? Esa, entre otras tantas posturas. Estamos en estos momentos con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, Rodolfo Bloch, quien, bajo su mando, digamos, ha sido el que ha realizado toda la organización de los astrónomos y astrónomas de San Juan, en cada uno de los lugares y puntos de observación. Con una breve reflexión le pedimos. Estamos en vivo y en directo para Canal 7, la provincia de Mendoza. Ah, muy bien. Buenos días, Mendoza. Un gusto. Sí, verdaderamente ha sido, como decís, Marisa, una jornada que ha tenido una trascendencia enorme en lo que es el plano astronómico. Si bien el fenómeno es un fenómeno natural, del cual, por supuesto, la universidad no puede atribuirse ningún mérito, pero sí hemos tenido la suerte de que ocurra aquí en San Juan, y esto ha significado, además del deleite para toda la población de San Juan, decenas de miles de sanjuaninos en los distintos lugares, como decías vos, observando esto y emocionándose, porque verdaderamente hay que vivir una situación para ver, provoca una serie de sentimientos muy importantes, pero además de eso tenemos esta reunión científica, donde están participando astrónomos y físicos de todo el mundo, y por supuesto de nuestro país, en las distintas expresiones de los institutos de investigación en astronomía, en radioastronomía, en física solar del CONICET, de las universidades, o sea, es verdad... ¿Has escuchado supuestos como, por ejemplo, el de la vinculación eclipse-sismicida? ¿Será eso correcto? En nuestra facultad tenemos las dos áreas, astronomía y geofísica, que estudian los sismos, los sismólogos. Hemos conversado bastante sobre esto y verdaderamente creo que está totalmente zanjada esa cuestión, y no, es simplemente una creencia, o sea, no hay ninguna evidencia científica que relacione una cosa con la otra. Bueno, imaginamos que contentos y posicionando la astronomía en un nivel importante. Y ahora, después de esto, San Juan evidentemente obtiene un lugar en los ganales de la astronomía que es muy considerable, porque acuérdense que estas situaciones ocurren cada muchos, muchos años, entonces todos estos eclipses están registrados en los ganales de la astronomía, como decía, y bueno, lo pone a San Juan en una situación, en un sitial que verdaderamente es de orgullo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Rodolfo Bloch, entonces, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, con algunos postulados y teorías que nos llamaron la atención y que en estos momentos se están ofreciendo, se están disertando. El próximo eclipse solar nos tenemos que hacer amigos de alguien que vive en el sur, nos vamos en diciembre en las grutas totalmente. Allí vamos a ver el próximo. Las grutas. Así es que, bueno, muy contentos los sanjuaninos les cuento. Gracias. Gracias por este contacto tanto a hacer. Un placer como hoy, bueno, para estar compartiendo este gran fenómeno que se vivió. Bueno, muchas gracias, Marisa. Saludos para toda la gente de Canal 8.